de su pasión constructiva. Decidió modernizar el entorno institucional, se abogó a mejorar la administración pública estatal e inyectó abundantes recursos a los proyectos municipales, logrando así elevar los niveles de bienestar, seguridad y justicia a los gobernados. Siempre se ha recordado como un gobernador honesto, leal, responsable, eficaz y fructífero, y siempre disponible para el trabajo, con la mano tendida a la gente cercana, familia, amigos, colaboradores y ciudadanos. Ingeniero de toda la vida, en 1992, funda y preside la empresa Teno Desarrollo ESC, donde desarrolla la actividad de tu escritoría en diversos proyectos en el ambiente federal, estatal y municipal.